Y puramente lo hará Pico caminando por ahí en medio, pero pico para nosotros lo que haya hecho porque toma mucho de partir de las 3 de la mañana y ya no sabe lo que hace Eso es culpa de la mesa 41 Esta canción va dedicada a la mesa 41 Arriba con Pito Rossi Muchísimas amores ¿Está salido? ¿Está borracho? Ah, un poquito No, 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 no Muy bien, no, no Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.